¿Qué expectativa tienes? ¿Cómo te estás preparando para este show? Son muy lindos los maestros, hemos tenido muchos ensayos y yo voy a poner todo mi corazón, todo mi corazón, toda mi alma en este programa tan hermoso y ¿sabes qué voy a hacer? A bailar lo mejor que pueda, eso voy a hacer, a bailarlo lo mejor que pueda con el mejor ritmo y con mucha alegría. Sabemos que en un concurso de baile se bailan todo tipo de género, ¿a cuál género le temes? ¿A cuál dices? Le temo, a muchas veces, por ejemplo, la bachata es un baile dificilísimo que es de puro santo 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 y hay varios que son difíciles así, pero a más no poder. ¿Y cuál es tu género favorito? Mi suerte, el rock and roll, ese sí me gusta, me encanta. Oye Rosa, tu troca siempre te acompaña, ¿esta vez te la vas a llevar a Miami? Siempre, voy a llegar en mi trailer, no puedo dejar mi trailer, sobre todo en mis días así de más felicidad, de más emoción, los días más importantes de mi vida siempre llego manejando mi trailer. Aparte de este show, cuéntanos los proyectos que estás teniendo últimamente, presentaciones. Estoy más o menos paralelo, sacando mi nueva producción musical, es un disco de, precisamente, de musical musical, que tenemos un poquito de salsa de merengue, este, un tema que me gusta mucho se llama Merequetengue, temas muy alegres para bailar, así, igual que, entonces yo voy a decir, vean el programa, mira quien baile, ya después váyanse a la fiesta y bailen el Merequetengue. Gracias, los quiero, los quiero, los quiero.